Preguntas. Preguntas. No hace falta amenazar. Con todo lo que has hecho, tienes suerte de que solamente te amenace. Por favor, no tiene sentido discutir así. Llegas justo a tiempo. Hemos estado hablando con el Dr. Blackburn y repasando el informe de la Escriba Valdés sobre tus hallazgos en el Refugio 96. Este monstruo arrogante presume de haber torturado a gente y de haber liberado abominaciones. Y Ramani lo trata con guantes de seda. No es por presumir, pero mi labor era necesaria. Aunque no me enorgullezco de las atrocidades cometidas, tendré que vivir con esa vergüenza. Sin embargo, el peso de la culpa no quita que el fin justificara a los medios. Pronto verás que tengo razón. Mis colegas garantizarán que nuestra excepcional mejora del virus VEF se distribuya bien. ¿Pero qué es esto? ¡Qué arrogancia! ¡Qué autojustificación! Deberíamos... Es lo que he dicho. Es cuestión de justicia. Has matado por menos. La gente de Apalachia merece que acabemos con esta locura. Y habrá justicia, pero no será una ejecución sumaria. Nuestra prioridad debe ser evitar que los socios del Dr. Blackburn sigan cometiendo atrocidades. Quizá lo necesitemos para convencerlos. Mis colegas tienen un lugar para las pruebas finales y la producción masiva del virus. Ahora mismo, se preparan para propagarlo por el aire y el agua de Apalachia. Una vez lo consigan, el virus se incorporará al ciclo del agua y no se podrá detener. No, podría propagarse cientos, miles de kilómetros. Es vuestro objetivo, no el mío. Pero yo no soy soltado y no podría resistir un interrogatorio intenso. No importa lo que me suceda, pasará lo que tenga que pasar. Mis colegas lo tienen todo preparado. Quizá el hecho de cooperar me permita explicar las ventajas de lo que hacemos y te haga valorar nuestra causa. Imposible. Jamás toleraremos semejante abominación. Mis colegas tienen un laboratorio que está escondido bajo la sede de la antigua empresa, West Tech. Nuestra intención es corregir los problemas del VF donde se originó. Muy poético. ¿No te parece? Si, si los socios del doctor se están preparando para propagar el virus, tenemos que actuar con frialdad y atraparlos antes de que lo consigan. El castigo de Blackburn, sea el que sea, puede esperar. Por el bien de Apalachia. Dirígete a West Tech. Encuentra una forma de acceder al laboratorio y te seguiremos. Esto no me gusta, Ramani. Deberíamos acabar con él y arrasar este laboratorio. El maestre Maxon se enfrentó a lo mismo en mariposa. ¿Lo has olvidado? El maestre Maxon se arrepintió de su decisión. ¿Acaso se te ha olvidado? Si ya producen el virus, volar el laboratorio lo propagaría. Tendremos que ser algo más delicados. Muy bien. Si Blackburn viene con nosotros, yo lo vigilaré. Quizá lo podamos usar contra sus socios lunáticos. Si puedo evitar que se pierdan más vidas, lo haré. Decidido. Dirígete a West Tech. Te veré allí. No tenemos tiempo que perder. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Humanos! ¡Tan pequeños! ¡Tan débiles! ¡Suscríbete! ¡Mi cabeza! ¡De sangre es común! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Motá...! ¡Motá...! ¡Gracias! ¡Desaparrivitos! ¡No es justo! ¡Suscríbete! 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 El doctor Farah es la líder del grupo. Es una antigua compañera de la universidad. El doctor Jane trabajaba en West Tech. Un hombre brillante, pero fácil de manipular. Compartía mi opinión sobre Huntersville. Nelly Wright, por su parte, es la aprendiz de la doctora Farah. Tiene mucho talento, a pesar de que su formación académica brille por su ausencia. ¿Una trampa concebida, preparada y ejecutada desde el cautiverio? No merezco tanta estima. Esa actitud paranoica es absurda. He cooperado en todo momento. Y eso es justo lo que me preocupa. Muy bien. Adelante. Mantente alerta. Paz que sentiste. ¿El doctor Farah? ¡Ah! 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 ¿Qué... ¿Quién...? ¡Edgar! ¿Quién es esta gente que ha sido de los guardias? Están muertos, doctora Farah. Esta gente está con la hermandad del acero. Soy su invitado desde que han descubierto nuestro proyecto. Por desgracia, no respaldan lo que hacemos. No nos dejaremos intimidar. Esta instalación está bien protegida. Terminaremos nuestro trabajo. Esta no es la cepa de Huntersville. El Dr. Blackburn ha eliminado los numerosos defectos del virus. Hemos creado algo maravilloso a partir de una aberración. Esta vez ayudaremos a la gente. Hemos realizado simulaciones. Hemos comprobado varias veces los modelos y los hemos comparado con datos previos. Confiamos en la nueva fórmula. Como dicen por ahí, no hay mejor sujeto de prueba que el ser humano. Propagar el virus a gran escala nos proporcionará una amplia muestra. La ciencia necesita visión. Como la de Blackburn, no la nuestra. Las pruebas dan igual. Bueno, no. No, pero... Por supuesto que sí. Hemos identificado los defectos del virus original. Las pruebas nos han permitido dar con las secuencias genéticas erróneas y las hemos corregido. Pues claro que no. West Tech fue un terrible error. Un insulto a la ciencia. Les daba igual a quien hicieran daño. Solo querían ver qué sucedía. Nosotros queremos ayudar. Esto hará que la gente esté segura. A pesar de las formas, el Dr. Jane no miente. No estamos haciendo esto por mera curiosidad. Lo hacemos por la ciencia. El precio es irrelevante. Sin ánimo de ofender al Dr. Jane, en West Tech no se hacía ciencia. Eran como niños quemando hormigueros con lupas. Bueno, sí, puede que parezca pronto, pero... No seas pusil, Animi. ¡No! ¡Espera! Yo... También he tenido dudas. Quizás sí que debamos hablar las cosas. Es evidente que algo te atormenta. Sabes que lo que estás haciendo no está bien. Hablemos e intentemos alcanzar un acuerdo. Quiero evitar derramar más sangre. Pero mientras tengáis al Dr. no puedo descartar la opción. Ponedle en libertad. Por favor. O tendremos que zanjar las negociaciones y seguir con el plan. Lo lamento, pero no te queda más remedio. Si queréis detener la distribución del virus, haríais bien en escuchar las súplicas de la doctora. ¿Qué? Claro que no. Deja que te lo explique. Mis colegas no podrían detener la producción, aunque lo intentaran. Se necesita un código. Y solo yo conozco ese código. Yo puse en marcha este plan y solo yo puedo detenerlo. ¿Es cierto, Edgar? Perdona a la doctora Farah. Ella no lo sabía. Es una característica que añadía al sistema de distribución. Un seguro, por así decirlo. Pero qué útil, ¿eh? La cuestión es esta. Yo te ayudaré a cambio de las vidas de mis colegas. Pero para ello, tendrás que dejarme entrar. Al final, me va a costar menos sacrificar a desconocidos que a amigos y colegas. Yo no quiero que sufran. Mi hipocresía es de lo más humana. Entonces toma asiento y disfruta de la visión en la que mis colegas distribuyen nuestra creación entre la gente. A mí tampoco me hace gracia, pero no nos queda otra opción. Si no hacemos nada, habrá consecuencias catastróficas. Doctora Farah, déjame pasar para que la hermandad vea que mis intenciones son buenas. Sé que podremos alcanzar un acuerdo pacífico y puede que hasta conservar nuestros avances. De acuerdo. Te añadiré al programa de seguridad. Pero solo a ti. ¿Con permiso? No lo hagas más difícil. Esto es un error. Ahora que eso está zanjado, Nelly, prepara a la sala de pruebas. Si quieren contemplar nuestros éxitos, me ocuparé de que lo hagan. ¡No! ¡Edgar! Lamento el engaño, pero no me arriesgaría a que se arruine nuestra labor. Pronto entenderás que tenía razón. Edgar, por favor. Vamos a hablarlo. Has firmado tu sentencia de muerte, Blackburn. Yo mismo probaré la muestra y serviré como ejemplo de nuestro gran logro. Lo que me suceda después es irrelevante. Voy. Preparad la cápsula. Debimos ejecutarlo cuando tuvimos oportunidad. Ahora no es el momento. Tenemos que encontrar la forma de entrar cuanto antes. VF listo. Inicia el proceso. Código. Ascensión. Iniciando. Por favor, cometéis un error. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Qué está pasando? Es imposible. El modelo funcionaba. ¡Vacional! ¡Todoel! ¡No, no, no! ¡Vamos a hacer! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¿Vale a those? ¡No v charas pasa nada! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ases! ¡Me ases! ¡Me ases! ¡Ataquen! ¡Perdincia! ¡Esto no se ha partido! ¡No! 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 ¡Donno! ¡Suscríbete! 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 Esto es lo que pasa cuando permitimos que alguien juegue a ser Dios. Esto prueba por encima de todo que se necesita nuestra hermandad. Que se necesita nuestra justicia. Los científicos siguen encerrados. A ver qué tienen que contarnos. ¡Edgar! Debería... Haber imaginado... No estábamos preparados. Te debo una disculpa. Nuestra labor ha fracasado. Cualquier efecto positivo es puro milagro. En el fondo lo sabía, pero no quise aceptarlo. Como muestra de mis buenas intenciones, he detenido la producción con el código de Edgar. Te garantizo que el virus no se propagará. Pero no pienso dejarte pasar. No puedo hacer mucho para detenerte. Pero lo daré todo para defender a mis compañeros. He de admitir que no tengo alternativa. Sin nuestra cooperación puede evitar que se derrame más sangre. Te dejaré pasar. Adelante. Esperamos nuestra condena. ¿De verdad crees que han detenido la producción? A mí esta historia me huele a trampa. Lo comprobaremos cuando aseguremos la zona. Enviaremos a la Estiva Valdés para que lo confirme. Hasta entonces, permanece alerta. Ya estás aquí. Escúchame. Por favor. Somos científicos. Esta labor es lo único que podemos aportar al mundo. Queríamos darle a la humanidad una herramienta para enfrentarse a la radiación. A los mutantes. Al fin de la civilización. Fracasamos. Pero esto no tiene por qué ser el fin. Aún podemos colaborar, por favor. No os dejéis llevar por la ira. ¿Por qué hablas como si te hubieras rendido? Si solo nos quedan un par de ajustes. ¿Puedo interrumpiros? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho la Doctora Farah. Aunque no lo parezca, no somos gente malvada. Solo queremos mejorar la humanidad. Dicho esto, ¿qué pretendéis hacer con nosotros? Me alegra que comprendas la situación. Lo lamento, pero no es suficiente. La hermandad existe para proteger a la humanidad. Y vuestra labor ha puesto en peligro a todos en Apalachia. Si el virus fallido se hubiera propagado, habrían muerto miles de personas. No permitiremos que sigáis experimentando. Espera, Shin. Está claro que no podemos dejarlos marchar. Pero sus conocimientos podrían ser útiles para la hermandad y para el resto de Apalachia. Blackburn era su líder y ya no está. Del resto no sabemos nada. Nosotros no somos los más indicados para culpar a nadie por tratar de mejorar el mundo. Sí puedo. Y lo haré. ¿Sigues con lo de siempre? No puedes perdonarte, así que te niegas a perdonar a los demás. ¿Cuándo serás capaz de superarlo? Esto no tiene nada que ver con eso. No va a haber más experimentos. Y es peligroso tener los prisioneros. Eh, ¿de verdad vas a matarnos? Espera, no vamos a matar a nadie. Los llevaremos de vuelta a Fuerte Atlas y la escriba Valdés vigilará sus investigaciones. ¿Es que has perdido la cabeza? Piénsalo. Para esto existe la hermandad. Para proteger los avances tecnológicos. Aunque me duela admitirlo, los maestres tienen razón. No podemos dejar que se vayan, pero tampoco destruir lo que han averiguado. Me parece acertado. Cooperaré. Deberíais tener en cuenta que las universidades ya no están operativas. En un par de generaciones apenas quedará nadie que haya recibido una educación formal. ¿Cuántas vidas te has cobrado? ¿Crees que valías más que esa gente solo por la educación que has recibido? No necesitamos tu conocimiento si has recurrido a experimentar con humanos. Por favor, parad. Vamos a pararnos un momento y hablemos. Aún tenemos mucho que contaros sobre el proyecto. Y nosotros no sabemos casi nada sobre la hermandad. Quizá podamos encontrar algunas motivaciones comunes. Sí. Quizá Shin se tranquilice si lo discutimos. No tengo ninguna gana de recurrir a la violencia. De acuerdo. Tú aún no has dicho nada. ¿Qué opinas sobre esta cuestión? ¿Qué opinas sobre esta cuestión? La escriba Valdés se quedó horrorizada al enterarse de que estaban creando supermutantes. ¿La obligarías a supervisar a los sociópatas que hay detrás de ello? No deberíamos alcanzar conclusiones tan rápido. Como ha dicho el Dr. Jane, aún tenemos mucho que contaros. Vamos a dejarlo aquí y a plantearnos negociar, ¿de acuerdo? Sé breve. No costará ver más allá de sus mentiras. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Habéis tomado ya una decisión? Podríamos centrarnos en orientar la evolución humana con una fórmula más específica. Para aumentar la masa muscular o... O proteger de la radiación. De hecho, he oído que ya hay tónicos de ese tipo circulando entre los supervivientes de la región. Me gustaría estudiar y mejorar sus creaciones. Fui demasiado lejos. Y me arrepiento de haber involucrado a otra gente en el proyecto. Cuando me di cuenta de que el Dr. Blackburn estaba experimentando con humanos, Nelly y el Dr. Jane ya estaban muy involucrados en el proyecto. No fui capaz de convencerlos de... ...abandonarlo. Me quedé con la esperanza de que mis objeciones pudieran salvar a alguien de ese trágico fin. Nadie quería escucharme. Primero tuve que hablar con tus superiores. La hermandad son gente apasionada. ¿Verdad? Tenemos que alcanzar un acuerdo. No toleraré la violencia impulsiva. Los científicos deben regresar a Fuerte Atlas con nosotros y trabajar con la escriba Valdés en un proyecto en el que todos estemos de acuerdo. Son gente inteligente. Solo necesitan que alguien los encamine. Aún podrían hacer mucho por la humanidad. En ese caso, deberemos proteger nuestros principios. No permitiremos que Shin cree una hermandad llena de odio que imparta justicia sin control. Estamos hablando de vidas humanas. ¿No ha muerto suficiente gente? Me alegro de que lo veas así. Por desgracia, creo que Shin está al límite en este momento. En cuanto se dé cuenta de que cuestionamos su autoridad, volverá con los maestres con el rabo entre las piernas. Esta sección de la hermandad se convertirá en lo que debe, con o sin la ayuda de Shin. Espero que entiendas lo que es necesario, lo que debemos hacer por la hermandad. La hermandad del acero debe proteger el futuro de Apalachia y del mundo. La hermandad del acero debe proteger el futuro de Apalachia y del mundo. Mi objetivo es encontrar una solución para esta amenaza. Y no veo que tú sugieras nada. Eso no es asunto tuyo. ¿Cuánto tiempo pretende seguir fingiendo que no pasó nada? Te estás torturando, Shin, y ellos merecen saber la verdad. Es posible. Pero ni este es el lugar, ni el momento para hablarlo. Shin, tienes que aceptar de una vez que cometiste un error. Deja de regodearte en la culpa y acéptalo. Por todos a quienes fallé entonces y a los que he fallado ahora. Por ellos, lo voy a hacer mejor. Ramani decidió que nos quedaríamos a luchar contra los saqueadores de la ruta de la expedición. Pero lo de distribuir armas entre los colonos, eso fue idea mía. Quería darles una oportunidad. Y al final los llevé a la muerte. El resultado es más importante que la intención. De mis errores he aprendido que no hay que dejar que los sentimientos te cieguen. Hay causas perdidas. Hay decisiones que pueden ser demasiado peligrosas. Por mucho que queramos convencernos de lo contrario. Espero que extraigas de ello la misma lección que yo. Esta cuestión es vital. Espero que lo entiendas. Me han dicho que la hermandad siempre llega diciendo... ¡Had victoria! ¡Entregadnos las armas! ¿Es cierto? ¡Ah, vaya! ¡Qué miedo! Me ha dado un vuelco el corazón. Yo... Pues no tengo armas. Bueno, este par de brazos pueden parecerlo, pero son míos. No pienso dártelos. ¿Y ellos qué? ¿Es eso peor que ser humano? ¿Es eso peor que ser humano? El Dr. Jane dice que toda vida es sagrada. Aunque supongo que vosotros también os los cargaríais. Para mejorar la especie humana. No me habría importado que me secuestraran para esos experimentos. Hay secuestros mucho peores. ¿Tienes licencia para ejercer de psiquiatra? En cualquier caso, es de mala educación diagnosticar de esa forma a gente que acabas de conocer. Como quieras. Mal. Está todo mal. Probamos los modelos, pero estaban mal. Sé exactamente qué proporciones tengo para que todo funcione. Solo necesitamos otra oportunidad. No huyáis de la ciencia. Dejadnos cambiar el mundo. No vas a matarnos, ¿verdad? Soy demasiado joven para morir. Me quedan 60 años de experimentos, por lo menos. Reconsidéralo, por favor. Nunca quisimos ponernos violentos. Yo no quería hacerle daño a nadie. El Dr. Blackburn estaba a cargo de los sujetos y nos dijo que eran voluntarios. Más tarde descubrimos que... Pero para entonces... Por favor, entiéndelo, estábamos tan cerca, a punto de conseguirlo. Y todo lo que hicimos fue por el bien común. Debemos aprovechar lo aprendido o todos los sacrificios habrán sido en vano. Aunque la doctora no esté de acuerdo, yo querría terminar la fórmula del VEF. Podemos tomar mejores medidas de seguridad y experimentar únicamente con animales. Eliminaremos los residuos. El mundo ha cambiado. Estamos muy cerca de mejorar la especie humana. El mundo ha cambiado. Si no cambiamos con él, no conseguiremos sobrevivir. Son buena gente. La doctora Farah es bastante estricta, pero él... ¿Qué quieres preguntarme? ¿Habéis tomado ya una decisión? ¿Y qué ha decidido tu organización? ¡Qué gran alivio! Te garantizo que cooperaremos. ¿Con qué esas tenemos? Ramani y tú, vais a repetir los errores del pasado, empleando a estos criminales para construir más armas. Llevarás al mundo a la senda del caos, solo para tu beneficio. Mientras luces el emblema de la hermandad en el pecho. Pensé que entendías el significado de ese emblema, pero parece que me equivoqué. La misión de la hermandad siempre ha sido servirse de la ciencia para construir un mundo mejor. En lugar de asesinar a mentes brillantes, podemos reformarlos y convertirlos en gente que trabaje para nuestro fin. Y lo haremos sin bárbaros como tú. En eso estamos de acuerdo. Me niego a servir a una sección ilegítima de una institución con principios. Todos los maestres deben conocer nuestros fracasos. Todos ellos. Será un honor explicárselos en persona. Mis mejores iniciados me acompañarán. Aquellos en los que confío. Pues vale. Sinceramente no nos faltan reclutas que prefieren proteger antes que asesinar a sangre fría. ¿Te refieres a que prefieren esconderse tras una fachada de altruismo en lugar de hacer las cosas bien? No importa. Haz lo que gustes, Ramani. Los maestres juzgarán tus decisiones. Adiós. Nuestro próximo proyecto podría cambiar el mundo. Gracias. Adelante. Yo me encargaré de llevar a los científicos de vuelta a Fuerte Atlas. Ya hablaremos sobre lo que ha pasado. Amigos, iniciados, rostros nuevos y conocidos. Me alegro de veros hoy. Me llena de orgullo anunciar que hemos conseguido lidiar con la amenaza de los supermutantes. Pero... Ha tenido un precio. Sé que todos sois conscientes de que Shin y yo no estamos en los mejores términos desde hace tiempo. No he omitido su título por error. Desgraciadamente, Shin y sus seguidores han decidido abandonar la hermandad de Apalacha. No sé. Quiero trabajar juntos con Shin en mi misión. Y aún lo hago. Pero él no está más abierto a la discusión. Su loyaltad a los preciosos es desgraciable. Él debería rescindar su acción antes de resmirchar el nombre de la hermandad. Si él nunca abrir su mente, estaré listo para escuchar. Ahora tengo varias cuestiones que anunciar. Quiero reconocer oficialmente la labor de alguien a quien esta sección le debe mucho. Por lo general, este reconocimiento se suele manifestar en forma de ascenso. Sin embargo, el título de caballero implica responsabilidades exclusivas y es evidente que la persona en cuestión tiene compromisos que van más allá de la hermandad del acero. No te obligaré a abandonar Apalacha. Por ello, he decidido otorgarte el título exclusivo de Adalí. Acércate a la escriba Valdés y a mí para que pueda concederte el título oficialmente. Por tu gran colaboración en la misión de la hermandad del acero de Apalacha, te otorgo el título de Adalí. Tú decides cómo inviertes el tiempo que pases con la hermandad. Siempre te estaremos agradecidos por tus servicios. Bueno, os aconsejo que os toméis un descanso antes de vuestra próxima tarea. Os lo habéis ganado. Así que... El caballero Shin ya no está. No puedo creerlo. Quise mirar su conflicto con optimismo hasta el final. Pero cuanto más lo pienso, más creo que todo esto era inevitable. Si yo hubiera podido hacer más... Bueno, ambos morirían por sus principios. Al menos así pueden trabajar para defenderlos por separado y no tienen que enfrentarse. Sí. Pero al menos seguimos aquí. A pesar de todo, seguimos. Y es algo de agradecer. Ya no eres alguien extraño. Puedes ir a donde quieras. Pero recuerda, ahora eres parte de la hermandad. Este siempre será tu hogar. Voy a seguir con mi trabajo. Con uno menos, todos tenemos bastante más que hacer. Aún me queda mucho por ver ahí fuera, pero ahora mismo... La hermandad necesita mi apoyo. Las cosas van a cambiar por aquí. La paladín Ramani nunca ha creído en reglamentos estrictos. Se centrará en reclutar y expandir nuestra influencia. Bueno, si tiene tiempo. No te preocupes. Como escriba, es mi labor hacer que todo funcione por aquí. Hasta la próxima. Mejor. Madre mía. Madre mía. Más. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quién va a encargarse de todo? ¿Quién liderará a los reclutas? ¿Y yo qué hago? Madre mía. Vale. Vale. Creo que estoy bien. No se me da bien adaptarme a los cambios. Creo que... solo necesito un tiempo para procesarlo. Voy a sentarme un rato. Adalid, ¿de verdad que ha sucedido eso? Sabía que las cosas andaban revueltas por el alto mando, pero no me esperaba que alguien se fuera sin más. Y encima el caballero Shin. No sé, parecía que la hermandad lo era todo para él. Bueno, me imagino que las cosas van a cambiar bastante. Te debemos de esta victoria, Adalid. Estoy totalmente de acuerdo. Tengo ganas de ver cómo va. Aunque haga falta reorganizar las filas, no me cabe duda de que acabaremos mejor de lo que hemos empezado. Por eso, aceptaré el liderazgo de la paladín Ramani de buen grado. Bueno, yo vuelvo al lío. Ya nos veremos por ahí, Adalid. Bueno, Adalid. ¿Qué tal te ha sentado el título? Ahora mismo no. Pero eres la primera persona en recibir ese título. Así que tampoco tenemos reglas establecidas para el rango de Adalid. Ahora, podremos convertir la hermandad en la organización benévola que siempre quise que fuera. Tenemos que centrarnos en ayudar a la gente de Apalachia. Hay que darlo todo para que se sientan a salvo. Comienza un nuevo amanecer. Contémplalo con orgullo. Me ha decepcionado que Shin nos diera la espalda. Pero lo prefiero a la alternativa. Me he planteado varias veces qué pasaría si las cosas se torcieran. Si Shin recurriera a las armas. Y sé lo que haría. Me alegro de no haber tenido que hacerlo. Vuelve pronto. Siempre habrá sitio para ti en Fuerte Atlas. Ad victoriam. Subtítulos en相信. ¡Gracias!